¿Qué es el referéndum? Después del referéndum, ¿qué? Es la pregunta que se hacen todos los sectores políticos en excepción. Esta interrogante nos preocupa a todos porque luego que el gobierno ha logrado plasmar en la ciudadanía la imagen de un triunfo rotundo sobre la oposición, las posibilidades que se abren para el futuro país, para el año 2019, serían básicamente las siguientes, a grosso modo. En primer lugar, la posibilidad que el gobierno entienda que esta confrontación le ha servido, ha acumulado fuerzas y por lo tanto es tiempo de frenar y decir punto final a la confrontación, dando lugar a un entendimiento nacional y poniéndose a gobernar, tarea en la cual no ha sido muy eficiente y que las muestras están ahí patentes. Esto implicaría entonces un relanzamiento, un profundizamiento de las reformas, de la lucha anticorrupción llevada, no en forma sesgada, sino como un compromiso de todos los peruanos sin excepción ni diferencias políticas. Pero la otra posibilidad es la tentación totalitaria. La otra posibilidad es la de dejarse ganar por la soberbia y la vanidad y en consecuencia considerar que ha recibido un mandato del pueblo para hacer cualquier cosa y por lo tanto seguir confrontando. Lamentablemente, el hecho de que el gobierno en sí no le haya resultado muy favorable a Vizcarra, y ahí están las estadísticas para mostrarlo, y la confrontación, si haya sido el filón donde ha logrado importante reconocimiento, puede llevar a que los áulicos y asesores gubernamentales postulen la tarea de seguir dando vueltas a la tuerca y haciendo de la contradicción y la exacerbación de las tensiones el mecanismo para seguir acumulando poder y conseguir ventajas. Si esto fuera así, vamos a ingresar a una etapa sumamente peligrosa para la vida republicana, porque luego de haber avasallado las instituciones apoyándose en una supuesta soberanía popular construida artificialmente con medios marqueteros, con imágenes que apelan a las pasiones y no a la inteligencia, a la racionalidad, y se busca nutrir de la indignación popular, el gobierno ha generado un sentimiento que lo enfrenta al Congreso Nacional y le permite, sin duda, tener ventajas. Pero lo que es ventajoso para el gobierno, y para Vizcarra en particular, no necesariamente lo es para el país. El país está paralizado, en el país los problemas nacionales no son atendidos, las reivindicaciones sociales están postergadas, no hay una auténtica reactivación de la vida económica del país. Por lo tanto, de proseguir el curso que algunos sectores radicales le van a inducir al gobierno de seguir apretando el acelerador, de seguir volteando la tuerca, de seguir insistiendo en la confrontación, las instituciones republicanas se van a resentir gravemente y probablemente el régimen democrático no perdurará. Este es el peligro frente al cual todos los peruanos sin excepción tenemos que estar preparados y llamamos de aquí alerta para poder reaccionar contra tamaño peligro que podría llevar al abismo a todo un país que tiene ilusiones con miras al Bicentenario, pero que conducido por un gobierno irresponsable que ha hecho de la demagogia y el populismo sus banderas, podríamos descarrilarnos y caer al abismo con todas las gravísimas consecuencias que ello podría traer para nuestra patria. Muchas gracias.